...de viento en regiones del Pirineo, Purdá, Bajo Ebre y también hacia Menorca, donde están activados los avisos por ese temporal marítimo. Abundante novosidad en toda la parte del Cantábrico más oriental. Podríamos tener alguna aguacera de poca intensidad a primeras horas de la mañana, también hacia regiones de Girona. Muchísimo son en el resto y unas temperaturas máximas que van a bajar en buena parte de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana se quedarán con 22 de máxima, 17 en Madrid, 15 en el Cantábrico, 27 en la Cuenca del Genil, Campiña Cordobesa, Sevilla. Todavía con rachas muy intensas de viento en regiones del Bajo Ebro, también en la Empurda y en Menorca, temporal marítimo y abundante novosidad que ahora mismo nos podría dejar lloviznas muy débiles en el Golfo de Vizcaya y en regiones de Girona. Hablamos también de sol en la tarde en buena parte de Madrid, de Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía con máximas que van a bajar en regiones del nordeste. Ahora mismo, si salen de casa, los termómetros son ligeramente más bajos en la tarde, 22 grados en Valencia, 18 en Zaragoza, 17 en Madrid, 27 en regiones del norte. Muy buenos días, son las 6 y 57 de la mañana, una hora menos en Canarias y amanecemos con ambiente bastante despejado de más de temperaturas ahora mismo, las actuales que están pasando justo aquí debajo mía con temperaturas valores por debajo, entre 3 y 4 grados a lo registrado en las últimas horas. Abundante nubosidad además en regiones de Aragón, de Cataluña, intervalos de nubes medias y altas que circulan ahora mismo en regiones de nordeste, y bancos de nieblas muy densos y compactos en regiones de la meseta norte interior de la comunidad gallega y en puntos del Cantábrico. Si vemos la imagen de las nieblas podemos observar como en los parches de color blanquecino se quedan anclados o retenidos en las costas del Cantábrico, en puntos del noroeste y también hacia el interior de la comunidad de Madrid. Hablamos de una jornada marcada por cielos totalmente despejados, muchísimo sol salvo en regiones del Golfo de Vizcaya o en Girona, donde podríamos tener alguna llovizna nevada, sobre los 1.500 metros en regiones del Pirineo, el temporal marítimo además de la tramontana, el cierzo arreciendo con fuerza en el Bajo Ebro, en puntos de Girona y también hacia Menorca, en el resto muchísimo sol con máximas que van a bajar en las horas centrales del día. Ahora mismo si salen de casa los termómetros como dijimos oscilan entre los 7 u 8 grados en regiones del interior, esos 10 en puntos de la cuenca del Genilovalle del Guadalquivir, 13 grados en el Mediterráneo, alcanzando, superando los 10 u 11 en puntos del Cantábrico. La tarde será de valores más fresco que días anteriores en regiones tanto de Aragón, Cataluña, como en el Cantábrico, en la Comunidad Valenciana o en puntos de la Comunidad de Madrid, 17 en regiones de la capital, alcanzando los 27 en Sevilla, 15 en Valladolid, también en el Cantábrico, 20 en Lleida, 21 en Orense, 22 en Valencia. De cara a las próximas jornadas tendremos ese vaivén de temperaturas, hoy han bajado, mañana van a subir y el miércoles volverán a bajar en amplias zonas del país. Anticiclón que dejará ausencia de precipitaciones en el centro y sur peninsular, a partir de mañana otro segundo sistema frontal avanzará de regiones del norte, del Cantábrico, también del Pirineo, hablaremos de nevadas débiles sobre los 1.200 o 1.300 metros. El miércoles se intensifican una vez más las nevadas, las lluvias, en el Golfo de Vizcaya, en puntos de Cantabria. El jueves las tendremos todavía ancladas en el Alto Ebro y en el resto seguiremos hablando de estabilidad de sol con valores máximos por encima de los 26 grados en regiones del Valle del Guadiano, del Guadalquivir, alcanzando los 20 en puntos del interior más bajos en regiones de País Vasco, que se quedarán con unos 13 de cara al miércoles. La desembocadura del Ebro en regiones del Pirineo, en el Ampurdá, y también el temporal marítimo en puntos de menor, que hablamos de abundante novosidad de tipo bajo ahora mismo en regiones de la Meseta Norte y del Cantábrico más oriental, donde las lloviznas podrían hacer acto de presencia de cara a las próximas horas. Nevada sobre los 1.500 metros, en el Pirineo muchísimo sol en el resto y máximas que van a bajar de las horas centrales del día en regiones del Nordeste. Ahora mismo, si salen de casa, los termómetros alcanzan 9 grados en Madrid, 17 en puntos del sur peninsular, 7 tan solo en puntos de Valladolid, 10 en el Cantábrico, 6 grados para Teruel. Por ahora la desembocadura del Ebro en Girona y también en Menorca, donde el oleaje y el temporal marítimo es noticia a esta hora de la mañana. Arrancamos con nieblas o nubes bajas en la Meseta Norte, en el Cantábrico más oriental y en puntos de Girona. Ahí no descartamos lloviznas débiles, que de cara a la tarde irán a menos, además levantando esa nubosidad, sol en el resto y máximas que van a bajar en amplias zonas de España. Y ahora mismo, si salen de casa, los termómetros no superan. Los 9 grados en Madrid, los 7 en Valladolid, se quedarán sobre los 10 u 12 en puntos de Andalucía. ... prácticamente despejados y tan solo los intervalos de nubes medias y altas que siguen circulando en regiones del Cantábrico. Amanecemos además a esta hora de la mañana con bancos de nieblas muy densos y compactos en regiones de la Meseta Norte y en puntos del Cantábrico interior de la comunidad gallega. Son esos parches de color blanquecino que ven por aquí, y también la nubosidad anclada en las costas del Cantábrico que a medida que avance la jornada irán levantando. Un día marcado por ese sol como claro protagonista, además del Cierzo, la Tramontana y el temporal marítimo en puntos de Baleares. Nevada sobre los 1.500 metros, muy poquita cosa, irá despejando la tarde a medida que avance la jornada. Además, la nubosidad de tipo bajo que tenemos en el Cantábrico más oriental también irá desapareciendo. Hablamos de máximas que van a sobrepasar las horas centrales del día, los 27 grados en el sur, los 15 en el Cantábrico y 17 en la capital. Mañana martes, lluvias abundantes y copiosas en regiones del noroeste peninsular con nevadas sobre los 1.600 metros, temporal marítimo de viento y a partir del miércoles la cota de nieve va a bajar, baja las temperaturas, hablamos de nevadas sobre los 900, en la cornisa cantábrica 1.200 en el Pirineo, abundante nubosidad en regiones del norte, 1.300 las nevadas, en puntos de sistema central. Por ahora la desembocadura del Ebro en regiones del nordeste y también hacia puntos de menorca con ese temporal marítimo que deja la mar bastante complicada. Amanecemos además con nieblas o nubes bajas ancladas o retenidas en regiones del Cantábrico más oriental, lloviznas que irán claramente a menos, en el Golfo de Vizcaya también en Girona y Sol, en el resto con máximas que van a bajar en la Comunidad Valenciana y regiones de Aragón o Cataluña. Ahora mismo si salen de casa los tonómetros superan los 9 grados en la capital, 7 en Valladolid, 10 en Huesca, alcanzando los 8 o 9 grados en Sevilla, Córdoba o Jaén. Muy buenos días. La semana se presenta tranquila, sin cambios en gran parte de España. La novedad estará en las comunidades del Cantábrico, donde se espera la llegada de lluvia más fresca de cara a las próximas jornadas. Hoy lunes amanecemos con nubes bajas debido a ese anticiclón en regiones de la meseta norte y un sistema frontal que ha rozado parte del Cantábrico más oriental, dejando nubos sea de tipo medio y alto. Ahora mismo tenemos lloviznas, muy débiles en todo caso en el Golfo de Vizcaya y también en regiones de Girona, que de cara a las próximas horas irán a menos. El temporal marítimo deja rachas de más de 80 kilómetros por hora, la desembocadura de Lebro en Girona y también en Menorca, por esa mar complicada que también de cara a las próximas jornadas irá claramente a menos. Muchísimo sol en el resto, alicios en Canarias y máximas a la baja. Ayer superaron los 29 grados en Murcia, Valencia y Tarragona. Hoy lunes las temperaturas van a bajar en esas zonas, además de Castilla y León y puntos de Baleares. Hablamos de máxima, de valores que se quedarán alcanzando o superando los 27 grados en Sevilla, Córdoba, 17 en la capital, ambiente muy suave en el Cantábrico, en Valladolid, también en zonas del interior de Galicia, superando los 22 grados en regiones del este penínsular. El martes sube los valores máximos en el País Vasco, la meseta norte, un acceso considerable de hasta 7 grados más a las máximas que hoy vamos a alcanzar para el miércoles volver a caer los termómetros en casi cualquier lugar de España, limitando el litoral mediterráneo andaluz o puntos también de la región de Murcia. Va y ven de temperaturas en los próximos 5 días. En Bilbao pasarán de los 21 grados de mañana a los 13 el miércoles. En 24 horas caerán los termómetros hasta 8 grados. Para regiones del sur también van a notar ese descenso, que será mucho más acusado en municipios o en regiones del interior. Por ejemplo, en la capital hispalense pasarán de los 26 el martes a los 23 el miércoles, 22 el jueves, las mínimas bastante regulares, son los 10 o 9 grados. De definitiva, hablamos de ese ambiente bastante estable, sin riesgo de lluvias en zonas del centro o sur, tan solo un sistema frontal. El martes pasará por regiones de Galicia, dejando precipitaciones hacia regiones del Cantábrico y de cara al miércoles. Bajan las temperaturas, bajará la cota de nieve y esperamos nevadas sobre los 900 metros en la cornisa cantábrica. Lluvias abundantes y persistentes en el litoral norte peninsular. Hablamos también de temporal marítimo y nevadas sobre los 1.200 metros en el Pirineo. Muy buenos días y en el tiempo seguiremos hablando de ese anticiclón, de temperaturas bastante elevadas, además de nubes bajas o nieblas ancladas ahora mismo en regiones del Golfo de Vizcaya, donde podríamos tener algún aguacero de poca intensidad a medida que avance la jornada. Tramontana, cierta además de temporal marítimo en regiones de Menorca, con ese viento intenso en regiones del nordeste, las nieblas irán levantando el sol. El claro protagonista en la tarde. Máximas que van a descender en Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana, pese a ello seguirá estando el calor muy presente, con valores ahora mismo que no superan los 9 grados en regiones del interior, también en Sevilla, en Córdoba, 10 en puntos del Mediterráneo, alcanzando los 9 en Donosti, esos 7, por ejemplo, en Oviedo.